Bienvenidos y bienvenidas a el curso sobre apariencia en OJS y OMP. Vamos a hacer un recorrido en estos dos encuentros, en estas dos clases, sobre los principales elementos de configuración. Lo que tiene que ver apariencia y estilo que nos presenta el software de PKP. Van a ver en su registro en PID Studio, si ingresan a su cuenta, van a ver una sección que dice mis cursos. Ahí ya tienen agendado este curso, al cual van a poder revisar todo lo que es la grabación online, la grabación que estamos dando hoy y el segundo encuentro. Y también van a tener enlaces que son los que vamos a recorrer el día de hoy. También en la clase siguiente van a tener esos enlaces dentro de la sección Mi Curso. Y también ahí les vamos a cargar una plantilla de estilo. Entonces, cualquier duda ustedes pueden recurrir ahí. Obviamente también cualquier duda pueden consultarnos vía email o vía WhatsApp. De esos a los cuales se accede directamente a la página de paydaystudio.net. En cuanto al certificado, aquellos que quieran acceder al certificado y lo hayan abonado, o lo quieran abonar a posteriori, se los enviamos una vez finalizadas las dos clases. Y por otro lado, también aquellos que requieran factoración, pueden solicitarla. Y se la enviamos vía el sistema. Cualquier duda, siempre la podemos conversar al final de la clase, o pueden escribir tranquilamente por los medios de comunicación que tengan. Ahora bien, vamos a trabajar en lo que es apariencia de OJS. OMP, vamos a trabajar sobre una OJS, pero tanto las clases que nosotros vamos a utilizar, como la estructura es similar, y siempre vamos a trabajar sobre la última versión. Eso era una de las últimas versiones. OJS o OMP 3.3. Aquellos por ahí que están aquí por OJS, OMP es un software similar de PKP, de la institución que ha creado el software, pero que se dedica principalmente a publicar libros. Tiene todo el flujo editorial adaptado a libros, mientras que OJS tiene todo el flujo editorial adaptado a artículos, de revistas y novedades. OMP lo tiene a libros, colecciones y novedades. Pero la estructura es igual, es similar en todo lo que es el armado del sitio. Vamos a ir desde lo más básico, que es OJS, para empezar a indagar en cómo empezar a mejorar la apariencia de nuestra revista, de nuestro sitio web, hasta algunas cuestiones más avanzadas. Si bien le llamamos cuestiones avanzadas, porque vamos a trabajar con algún lenguaje específico, algo de CSS o algo de HTML, si no más que eso, y vamos a tratar de dar los recursos para quienes no tengan conocimiento de ese lenguaje, puedan realizar algunas modificaciones mínimas. O al menos, si la encargan, si la hace otra persona, sepan dónde está, sepan dónde se modifica, y cómo se identifica cada una de las clases que el software tiene en el front. Recuerden que en este curso intentamos unir la labor editorial con una labor de programación y diseño web, que en muchos comités editoriales ustedes van a ver que van de la mano. Si hay una sola persona que hace las dos cosas, aquellos comités por ahí un poco más agraciados, pueden tener una persona dedicada al soporte técnico, y alguna persona dedicada a todo lo que es el flujo editorial, entonces vamos a tratar de hacer hincapié entre ambos, un puente entre ambos roles. El curso da por supuesto algunas cosas, que ustedes me decen, que ya conocen lo que es el flujo editorial de OJS, de OMP, y conocen algunas características generales. En este curso no vamos a poder volver sobre eso, porque no vamos a centrar en la apariencia, pero esas cuestiones recuerden que siempre pueden visualizarlas, tanto en el blog de PIDAY Studio, en toda la documentación de PKP, en los foros de PKP, en los grupos de Facebook, que por ejemplo PIDAY Studio tiene para acceder y resolver algunas dudas, en todo el material que tenemos cargado en YouTube, nosotros y otras instituciones que van a ver mucho, y en alguno de los cursos que nosotros tenemos y que ofrecemos, que ya están disponibles de manera online, y que se pueden acceder de forma inmediata. Básicamente el aprendizaje de la plataforma a nivel general de OJS se divide en lo que es flujo editorial y en lo que es configuración. Flujo editorial va a tratar todo lo que es la recepción de un artículo, la carga de un artículo, el envío a revisión, el proceso de corrección de estilos, de producción y de publicación de un número, ediciones posteriores, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que uno puede conseguir dentro del flujo editorial. Dentro de lo que es configuración, y que hoy un poco más nos atañe esta temática dentro de esa categoría general, uno ya empieza desde el rol principal de editor, o de gestor de una revista, de director o de soporte técnico, empieza a ver cómo mejorar un poco la interfaz de nuestro OJS o de nuestro UMP. Hay otras cuestiones que también van a quedar para otro curso, por ejemplo, todo lo que es cómo configurar distribución, cómo hacer aplicaciones de preservación digital, etcétera, etcétera, que nosotros ya tenemos cursos gratuitos en el blog y en nuestro canal de YouTube, a los cuales pueden acceder e interiorizarse un poco más sobre esa temática. Igualmente siempre el espacio de preguntas y expuestas, ustedes pueden retomar lo que les parezca, lo que quieran resolver al momento. Ahora bien, vamos a comenzar a ver lo que es el estilo de OJS. Una instalación OJS desde cero, en este caso tiene un número cargado y un artículo dentro de ese número, se ve así. Esto es el header básico, tiene el menú básico que va a tener OJS, toda la estructura del body, del mind que tiene OJS, es característica, siempre la van a ver así. La página de los artículos, siempre también tiene una estructura similar, y el footer, o pie de página, que también tiene ese mismo color, ya vamos a ver cómo agregarle algo de texto, y cómo empezar a modificar algo de color de eso, que no es la forma fácil. Si OJS no tiene como, por ejemplo, WordPress en la cual tengo un instructor y puedo elegir sencillamente el color de este pie de página. Eso en OJS no lo voy a encontrar, así que lo vamos a tener que hacer necesariamente a través de una hoja de Steam. Lo mismo que, por ejemplo, ocultar este logo, de PKP, darle una estructura de diferentes divisiones, dentro de footer, etc. Vamos a ir ahí de a poco. Tengo entonces este OJS, el cual es un OJS básico. Yo instalo la aplicación, o contraté un hosting, y me instalaron la aplicación, o soporte técnico de la institución, instaló la aplicación, y no hizo nada más, voy a tener esto. Incluso sin el número publicado. ¿Puedo funcionar tranquilamente ahí? Claro que sí. OJS que ha hecho para eso. ¿Puedo funcionar? O el editorial, la revista, pueden funcionar tranquilamente con esta instalación de base. ¿Es lo más lindo? No, no es lo más lindo, pero puede funcionar. Si recuerden que OJS u OMP, lo que priman son otras cuestiones que a lo mejor en otros softwares tendríamos dificultades. Por ejemplo, nos sería difícil implementar una política de preservación digital en WordPress. Porque básicamente tendríamos que pagar bastante, tanto para acceder a un convenio de preservación digital, o para implementarlo. en OJS, eso lo tenemos medianamente solucionado si sabemos cómo actuarlo. Por ejemplo, toda la estructuración de metadatos de Abling Core, que es muy importante para la cosecha de metadatos, en un WordPress, si bien tendríamos muchísima facilidad de mejorar el estilo, tendríamos problemas con esto y que para nosotros es fundamental. Por ejemplo, si quisiéramos a través de un WordPress depositar metadatos de un DOI en Crossref, por ejemplo, tendríamos problemas para esa vinculación y ese depósito automático o tendríamos que hacerlo directamente en el formulario web. En OJS, eso medianamente ya lo tenemos solucionado. Si quisiéramos depositar metadatos en DOAS para la indexación de nuestra revista, en un WordPress tendríamos que hacerlo manualmente o tendríamos que crear el XML, en fin, mucho más trabajo a los que en OJS ya lo tenemos solucionado. Pero bueno, tenemos que trabajar un poquito más en el estilo. Entonces, vamos directamente a lo que es el estilo y las configuraciones básicas de estilo en OJS. ¿Dónde voy a ir a trabajar configuraciones básicas de estilo en OJS? Voy a ir a Ajustes, Sitio Web, y aquí voy a trabajar todo lo que tenga que ver con estilos en OJS. ¿Sí? Al menos de lo básico, incluso también lo más avanzado de A poco. ¿Qué opciones tengo aquí? ¿Sí? Ajustes del sitio web, tengo apariencia. En primer lugar, tengo apariencia y la opción de elegir un tema. Si la instalación fue hecha de cero, probablemente acá no tengan ni un tema. Van a tener el tema por defecto. El tema por defecto es este que están viendo acá. Ahora, yo les he compartido dentro del curso un link dentro de la documentación de PKP. PKP es la institución que ha desarrollado el software de OJS y de OMP, entre otros. Tiene algunos temas que le van a dar mejor visibilidad a mi revista. Tiene el tema de default que es el que viene instalado. Tiene un tema compatible con Bootstrap. ¿Sí? Tiene un tema clásico, tiene un tema para ciencias médicas, uno que se llama inmersión y el otro que se llama man. Ahora, si yo tengo en cero esto, tengo solamente el tema por defecto que es el que viene por defecto en la instalación inicial, ¿Cómo hago para instalar los otros? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, yo les dejo este enlace en el cual va a ser un acceso rápido, pero igualmente si ustedes lo buscan en Google tema clásico OJS o PKP o tema de ciencias médicas en OJS lo van a encontrar, pero aquí van a tener un acceso rápido. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es vamos a ir con este descargarlo en primer lugar del repositorio. Tengo aquí la descripción del tema específicamente del tema y tengo una demostración de qué o de cómo se muestra el sitio mejor dicho cuando yo voy a instalar este tema. Recuerden que estos son estilos rápidos que yo puedo configurar en mi revista y a lo mejor les sirve. Si ustedes lo que quieren es no renegar mucho no darle con CSS y con HTML o lo básico bien, estos temas pueden ser una solución. Como ven el tema inmersión es es lindo. Pero bueno, para modificarlo o para hacer algunas breves modificaciones le tiene que recurrir a CSS. Este es el tema inmersión. Así se vería una revista OJS con el tema inmersión y con ya algunos artículos cargados. Como ven, es muy diferente al tema por default. Ya tenemos una primera llegada. Lo que es un nuevo estilo de OJS. Tengo la página del artículo y el bloque lateral. Como ven, la estructura del body es medianamente similar. Tengo el header, tengo el menú, tengo el mine con el artículo y toda la información, tengo una side o un bloque lateral en el cual hay información y yo puedo ir agregando y tengo el footer. En este caso está dividido en dos. Como ven, la estructura es igual. Pero bueno, el tema ya hizo algunas innovaciones. Me amplió el header, me modificó el estilo y me lo centró al menú. Me dio un estilo diferente a todo lo que tiene que ver con el mine. Bueno, tengo ahí una opción rápida. Ahora, con el problema, yo quiero que esto por ejemplo sea negro, sea otro. Ahí vamos a intentar hacer algunas cuestiones para cambiar eso porque no va a haber una forma fácil. Tengo la inmersión y tengo el manuscrito este que creo que lo tenía instalado. Acá hay una demostración que es un tema más austero, pero lindo también. Toma la estructura y en algunas modificaciones diferentes al de default, por ejemplo, tiene esos colores, tiene el over diferente, con over me refiero cuando pasamos sobre un botón. tiene algunas modificaciones mínimas respecto al texto, al tema del default. Y bueno, entonces, ¿cómo hago para instalarlo? Tengo aquí en esta misma documentación una guía de estilo. Esa guía de estilo me va a llevar directamente al enlace de GitHub, que es un repositorio en el cual yo puedo descargar gratuitamente este tema y cargarlo a mi OJS. Aquí tengo todo el repositorio de código, tengo las licencias, son todos temas libres, con los cuales lo pueden utilizar libremente sin problemas, y más aún si la instalación es nueva, si no tienen artículos, si no tienen historias. Ahora, si una instalación que tiene 20 números cargados, o 500 artículos cargados, y esa revista siempre trabajó con el tema de default, o un tema, bueno, ahí sí les recomiendo precaución para cambiar el tema, precaución porque van a romper el sitio, o lo hacen en un entorno de prueba, o se cercioran de que tienen un backup ya realizado, porque los temas pueden romper el sitio, y de hecho, en muchos casos, sobre todo cuando la revista tiene mucho material ya cargado, y muchos datos procesados, lo puede romper, así con eso mucha mucha precaución. Pero, bueno, desde aquí tengo el tema, tengo las descripciones del tema, y puedo descargar el código, puedo descargar el paquete completo, el zip, desde ahí, a ver si aquí me muestra me muestra otras opciones de descarga, como hay por ejemplo el tema de ciencias médicas, voy a entrar en el día de estilo, este tiene varias versiones, un tema muy utilizado, hace que el sitio se vea de esta forma, como ven, ustedes si repasan algunas de las revistas que han visto, van a ver que esto es algo muy utilizado, este le cambia un poquito la estructura del main a los JS, porque le saca la barra lateral, entonces ahí no vamos a poder crear bloques personalizados, pero bueno, si lo mantiene en lo que es la página del artículo, pero luego lo que es header, menú, body, y el footer, es similar, bien, entonces, accedo al github del repositorio del tema, en el cuadro principal, y aquí me manda, voy a ir a releases, y a los últimos lanzamientos, que puedo ingresar desde ahí, en este caso, pero si no, todo github, todo repositorio que tenga diferentes versiones, puedo ingresar de aquí, y desde aquí voy a poder descargar este paquete de código que para ojs va a ser fundamental, que es el que está comprimido en TAR, el sí, puede servir, depende por dónde lo suben, si lo suben directamente al panel, desde el administrador del archivo no van a tener problema, pero si lo quieren subir en cómo lo vamos a hacer ahora, lo recomendable es descargar esta extensión, entonces, yo hago clic directamente en TAR, ahí en ese paquete de código, y lo bajo, yo lo tengo bajado ya, lo descargo, entonces una vez que seleccione ese tema, que me gusta, que vi los diferentes estilos, tenemos todas estas opciones sin costos, incluso hay algunas que van a ver que son también libres, open source, pero no están dentro del repositorio PKP, pero si investigan van a encontrar algunos otros, ponen GitHub, ponen tema, tengo JS y lo van a encontrar, entonces una vez que los descargo, ¿cómo subo el tema? Bueno, voy a tener que ir a, sigo siempre de ajuste, sitio web, módulos, cargar un nuevo módulo, y ahí selecciono el fichero, selecciono el fichero, hago clic ahí, lo subo, en este caso no lo voy a subir, porque ya está cargado, pero si estar, debería subirse sin problema, ¿qué problema puedo tener aquí? Si tengo algún impedimento desde el servidor, si tengo alguna función o algún módulo PHP no habilitado, bueno, se me va a hacer un problema acá, me va a marcar un error cuando tenga que cargar un archivo, un comprimido, ¿cómo soluciono eso? Bueno, en primer lugar contactando al soporte técnico, si hay alguien dedicado al soporte técnico de la institución o del hosting en el cual haya contratado, le digo, mira, tengo este problema, no me está dejando subir este archivo, me muestra este error, comúnmente tiene que ver con no haber habilitado alguna función PHP, lo que tiene que hacer es habilitar alguna función PHP para poder subir. segunda opción, si tengo un problema y nadie me responde, bueno, es ingresar yo si tengo acceso al servidor, ir al administrador de archivo, y cargar en carpeta plugins, temas, el tema correspondiente y descomprimirlo. por ahí puede sonar complejo, pero bueno, son las opciones y es algo que puede pasar, en vez de subir un archivo acá que me aparezca un archivo. Yo ya lo he subido, entonces, una vez que estoy en módulo, le doy a recargar para que me aparezca, voy a ir al último, módulos instalados, voy a ir a módulos instalados, dice módulos de aspecto y aquí tengo los temas cargados, tengo el immersion y tengo este que es material team ya cargado. El de ciencias médicas lo cargué, pero me rompió el sitio, entonces por eso lo tuve que borrar. Si pasa eso, bueno, es problemático si no saben cómo solucionarlo porque se van a asustar un poco, por eso les digo que experimenten en una revista prueba de cambiar el tema. Si la revista tiene mucho uso, bueno, y quieren experimentar, o solucionense de que tengan un backup y solucionense de que sepan cómo volver a restituirlo o realicenlo en un entorno. Comúnmente, cuando un paquete de código que yo he subido, he activado y rompe el sitio, lo que tengo que hacer es ir al administrador de archivo, modificar el nombre de esa carpeta si no quiero borrarla o eliminarla. Es la carpeta que medianamente sé cuál es la que está generando el conflicto, en este caso el tema que acabo de subir. Si ya no sé cuál es el que está generando el conflicto, debo recurrir al archivo de error para que me muestre cuál es el plugin o el tema que está generando el conflicto. ¿Sí? Entonces, paso uno, descargo el tema, lo cargo en mi OJS y lo activo acá. Y como en tengo lo que está activado, pero tengo uno seleccionado. Opción dos de cargar un tema es que si ustedes aquí en módulos instalados van al lado, galería de módulos, suele haber algunos temas, algunos sistemas para descargar rápidamente. ¿Ven? Aquí está el de ciencias, de médicas, está el clásico y está el Bustrad. ¿Sí? Está el Matrientim. Están la mayoría aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, en vez de descargarlo en GitHub, directamente hago clic aquí, le hago instalar y debería instalarse sin problema. ¿Sí? Son las dos opciones. ¿Por qué muestro esta primero? Porque, bueno, en muchas instalaciones puede que usted no tengan disponible esta instalación rápida del tema. Pero de la misma forma. Una vez que le dan clic aquí, queda instalado, van a Módulos Instalados, lo buscan al último, Módulos Aspectos, le dan clic en Activar y ahí ya está disponible el nuevo tema. Bien. Está disponible el nuevo tema, pero aquí sigue apareciendo lo mismo. Es porque tengo que ir a Apariencias y seleccionar el tema que quiero. ¿Sí? Ya lo cargué, lo activé. Bueno, ahora tengo que seleccionar. Vamos a seleccionar este que es Material Team. Le doy clic en Guardar. ¿Sí? Algo que pasa mucho en OJS es el caché. Siempre cuando ustedes están trabajando con estilos, y sobre todo en cambios de CSS o en cambios de tema, vayan. Administración, obviamente, si tienen acceso, si no tienen el admin, no van a poder ir a Administración. Borrar caché de datos, borrar caché de la plantilla. Eso van a tener que hacerlo cada vez que quieran visualizar. Un cambio y abren de incógnito. ¿Sí? O en otro navegador. Eso, cuando trabajamos en estilo, necesariamente hay que hacerlo. ¿Sí? Porque no, como ven acá, no muestra la estructura completa del tema, queda girando ahí. Bueno, eso es caché que está estorbando. Así es la memoria del navegador. Incluso en algunos van a tener que hasta guardar la memoria del navegador. Eso es algo que tenemos que lidiar cuando nos ponemos a trabajar con el estilo de OJS. Pero bueno, no se asusten, son cuestiones mínimas esas. Pero ven, este tema, Material Team, es una modificación un poquito más interesante. ¿Sí? Al menos del header. Al menos del header, lo dejo arriba, todo lo que es el menú, lo centró, sigo teniendo este otro menú aquí. Sin problemas, la elección del lenguaje. Tengo el header amplio, ¿sí? Y tengo el número actual. ¿Sí? Tengo este que es pegajoso, sticky, como se lo suele llamar, es decir, que permanece frente al scroll, es decir, cuando la persona va bajando, esto sigue permaneciendo. Como ven, son algunas novedades. Y tengo un footer medianamente similar, ¿sí? La estructura del footer el pie de página no ha cambiado. ¿Sí? La página del artículo mantiene también un header un poco más amplio, tiene esta ubicación que sigue estando, y sigue mostrando la barra lateral, el main un poco más amplio, y ha borrado alguno de los bordes. ¿Sí? Esta es una opción rápida, ¿sí? Que ustedes implementan en, al momento de cambiar un tema. Por ejemplo, si ahora yo quiero poner el otro tema, que ya lo he cargado, que es inmersión, le doy clic en guardar, voy a recargar, lo que me toma, bueno. Ahí está. Sí, ahí está. También, un poco diferente. Recuerden siempre borrar caché, porque puede que no esté mostrando bien. Vayan a borrar caché, de plantilla, de datos, salen de la de incógnito, abren nuevo incógnito, y cargan, ¿sí? El nuevo, el nuevo URL para visualizar los cambios. Y eso es algo que, como decía recién, tienen que, siempre tener en cuenta. Porque el caché no JS es persistente. ¿Sí? Y nos muestra los cambios rápidamente. Pero bueno, este es un tema, ¿sí? Un tema, es lindo. ¿Qué vamos a hacer? Si cada uno de los temas tiene sus opciones, como van a poder ver aquí, bueno, van a poder mostrar o no la descripción en la sección, la descripción de las revistas, modificar el fondo de la descripción, y el color de la sección de anuncios. Por ejemplo, si vuelvo al Material Team, voy a tener otras elecciones. ¿Sí? Mostrar el índice en el Home Page, una imagen, ¿sí? En el Header, en el fondo del Header, ¿sí? Deshabilitar algunos títulos de artículos y los subtítulos. Algunas opciones mínimas que me brinda el tema que he cargado. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el por defecto. ¿Sí? El tema por defecto. Pero bueno, ustedes ya saben que tienen esas opciones de estilo medianamente rápido y que son recomendables siempre realizarlo al inicio de una instalación. ¿Sí? Si lo van a, si desean realizar el cambio luego, tengan en cuenta esas precauciones que ya hemos comentado. ¿Sí? Bien. Cuestiones de temas. También pueden desarrollar temas. Si en el caso de aquellos que se animen a desarrollar un tema específico para su revista, pueden realizarlo. Y tranquilamente tienen la documentación. Obviamente ahí se requieren mayores conocimientos de COVID. Pueden comprar algunos temas ya desarrollados por empresas privadas. ¿Sí? Por otros terceros. Tranquilamente pueden hacerlo. Nuestra recomendación o cómo nosotros trabajamos en las instituciones que nos contratan es a través de una hoja de estilo principalmente. ¿Por qué? Porque con el tema con temas personalizados o con temas de otras empresas siempre van a tener que estar dependiendo si la institución depende del tema en futuras actualizaciones. O frente a un bug frente a una actualización de un plugin o algo siempre tienen que recurrir a la empresa para que solucione eso y bueno obviamente implica el coche. Además de que también dificulta la actualización del software a futuro. Yo siempre lo que nosotros priorizamos es la actualización del software. Que OJS está a 3.3 que tengo hoy cuando la semana que viene salga a 3.4 yo medianamente ya empezar a evaluar una actualización en el corto y mediano plazo. No quedarme. Siempre eso en OJS es prioritario antes que el estilo. ¿Por qué? Porque como decía al inicio el software de OJS tiene cuestiones básicas que otros software no pueden realizar y que tiene que ver todo con lo que es la comunicación científica y la curación de metadatos. Entonces priorizamos eso priorizamos la actualización del software para no quedar desfasados en cuanto al diálogo con otros plugins o con otras plataformas y el estilo. Entonces en ese nivel de prioridades o utilizamos los temas que PKP ofrece o utilizamos una hoja de estilo personalizada que es lo que nosotros vamos a realizar entre este encuentro y el encuentro que viene. Bien. Temas. Temas lo hemos abordado. Cada uno de los temas como decía recién tiene algunas cuestiones mínimas para modificar. Por ejemplo aquí tengo la opción de tipografía. Puedo elegir algunas tipografías por ejemplo esta y un plato para importar. Recuerden que no va a cambiar inmediatamente una vez que ustedes cambien de tipografía incluso esas tipografías que están disponibles en OJS son mínimas la diferencia pero como ven ahí ha cambiado un poco pero bueno tengo esas tipografías disponibles en el tema por default en otros no tengo ni una tengo solamente en el tema pero en default tengo otras. Ahora ¿qué pasa si yo quiero implementarle una tipografía específica a OJS y otra que no está acá una más moderna y la tipografía es fundamental? Y yo aquí le hago unas recomendaciones por SEO y por carga del sitio web siempre se recomienda una tipografía en el sitio web o dos como mucho si yo les recomiendo uno por la tipografía es lo que es uno de los factores que más va a ralentizar toda la carga del sitio web entonces si cambian la tipografía que sea bueno ¿cómo pongo una tipografía que no esté acá? ¿sí? la verdad que a mí de estas me parecen muy aburridas todas entonces le quiero poner una tipografía nueva ¿sí? voy a por ejemplo elegir Poppins o y Roboto por ejemplo Interos en primer lugar voy a buscar la tipografía que quiero y esa tipografía ¿dónde la busco? la vamos a buscar en fonts.google.com este enlace también se los he dejado en la sección del curso y aquí voy a ver toda la tipografía que tengo disponible ¿sí? entonces vamos a poner por ejemplo esta tipografía aquí tengo muchas tipografías y aquí tengo los diferentes estilos ¿sí? de la tipografía los diferentes pesos de la tipografía puedo poner todos los pesos que quiera o puedo poner uno solo yo voy a poner la bol ¿sí? es decir la negrita o una de las más gruesas me gusta esta tipografía o el diseñador gráfico cuando me hizo el branding ya me seleccionó la tipografía la busco acá mayoritariamente están en google font si no están en google font solo les recomiendo que busquen alguna de las que estén en google font porque si no tenemos que hacer otros pasos para cargar esta tipografía le doy click aquí en select ¿sí? e inmediatamente google en esta barra lateral y me da códigos ¿sí? me da dos códigos uno que es de link ¿sí? que comúnmente suele ir en el header de un tema de un index ¿sí? y una regla CSS bien esto lo voy a empezar a hacer hoy obviamente lo va a completar Guillermo quien va a hacer la clase que viene en la cual va a trabajar específicamente sobre la hoja de estilo ¿no? pero copio este código que tiene que estar en la web ¿sí? ¿dónde lo ponemos? en OJS sin entrar al servidor ¿sí? sin tener que modificar el paquete de estilo recuerden que estamos queriendo poner una tipografía ¿no? voy a ir a la sección de módulos voy a ir a la galería de módulos porque no es un módulo que ya venga por defecto el que queremos y vamos a seleccionar este que es custom header plugin le doy click le doy instalar ¿ok? porque si no lo tienen instalado le doy click en instalar una vez que está instalado voy a módulos instalados y aquí seguramente me va a aparecer en español módulo de cabecera personalizada le doy click en activar le doy click en ajustes y aquí tengo una inserción rápida de código para el header de mi sitio web aquí copio el link que me dio si lo quiero comentar perfecto ¿sí? es decir poner en algo que no afecte el código qué es este código ¿sí? dónde empieza y dónde termina porque por ahí ustedes pueden tener mucho código aquí ¿sí? por ejemplo si quieran implementar app disk que son para compartir bueno también van a necesitar implementar código aquí si quieren implementar Google Analytics o Matomo para la analítica bueno seguramente van a poner código aquí para insertar eso si quieren insertar el pixel de Facebook bueno también van a tener que insertar código aquí entonces si va a haber mucho código lo bueno es comentar qué es esto dónde empieza y dónde termina ¿sí? igualmente uno ya con con verlo por así decirlo podría darse cuenta que es una llamada una fuente pero es bueno siempre es bueno práctico montarlo le doy clic en aceptar ya inserté el código ¿sí? inserté el código del de la fuente a la cual tengo que llamar ¿sí? aquí vamos a hacer la primera mención a la hoja de estilo ¿sí? la primera mención a la hoja de estilo que les digo la vamos a completar la semana que viene en la próxima clase porque yo copié este link y ahora tengo que copiar esto en algún lado ¿sí? ¿dónde voy a copiar esto? bueno ahí ya podemos empezar a trabajar en nuestra hoja de estilo ¿sí? y para utilizar una hoja de estilo vamos a necesitar necesariamente ¿sí? un editor de texto y si bien pueden hacer su hoja de estilo en un blog de notas siempre es más cómodo trabajar en un editor de texto por ahí quienes tengan experiencia de programación esto ya lo tienen lo manejan sin problema pero para quienes tengan el trabajo principalmente editorial o sean sus primeras aproximaciones descarguense un editor de texto ¿sí? un editor de código ¿cuál recomiendo? pueden utilizar cualquiera yo también le dejé este link para descargar el de notepad plus ¿sí? el cual pueden descargar la última versión y es la que yo tengo ahí ¿por qué? porque ahí vamos a empezar a trabajar nuestra hoja de estilo ¿sí? primera cuestión de la hoja de estilo que vamos a poner es esta regla ¿sí? SS SS la vamos a poner acá yo solamente ahora estoy creando la hoja de estilo esto lo vamos a ver definidamente ya en el encuentro que viene pero tengo la regla CSS que quiero colocarla después vamos a ver a qué se la colocamos ¿sí? se la puedo colocar al body entero solamente al header ¿sí? a lo que fuera pero ya tengo esta regla que voy a empezar a utilizar ¿sí? por ejemplo si la quiero colocar al body vamos a empezar a utilizar pero sin problemas porque esto lo vamos a retomar pero ya empecé a crear mi hoja de estilo ¿sí? la tengo ahí en un en un borrador le voy a poner guardar le voy a poner un escritorio le voy a poner hoja de estilo puntos SS ¿sí? que es lo que me va a tomar o JS si tengo mi hoja de estilo que empiezo a trabajar de a poco ¿sí? sin apuros sin problemas en este momento no es por ahí importante esto sino saber dónde colocar este código en el caso de que yo quiera tener tener una tipografía ¿sí? vamos a empezar esa hoja de estilo yo una vez que la tenga lista que la tenga finalizada voy a ir avanzado voy a ir a subir fichero dentro de plantilla de la revista y le doy click a ese ¿sí? tengo esa hoja de estilo ya cargada y vamos a borrar el caché y datos dentro de una revista recuerden que siempre pueden trabajar en un portal en una revista ¿sí? acá al momento no me la toma pero luego vamos a revisar bien estas clases y esta organización del código ¿sí? lo tenemos mal armado ¿sí? pero bueno vamos a hacer una breve introducción a esta estructura del código CSS en el encuentro que les quede eso ahora bien avanzamos un poco más con lo que es estas configuraciones básicas de OJS y de apariencia en OJS seguimos el recorrido tipografía ya sabemos que se puede hacer de una forma vamos a ver cómo queda armado en la hoja de estilo el tema por defecto también me deja modificar el color me deja mostrar el sumario de la revista en la página de inicio y establecer una imagen como fondo de cabecera ¿sí? recuerden que si establecen una imagen como fondo de cabecera anula el color del fondo ¿sí? yo me pido guardar como siempre como el color azul aquí me ha tomado una imagen ven que el color definido solamente me queda en el menú y aquí me está demandando un recurso y vamos a ver dónde lo colocamos primer parte una parte configuración aquí es donde voy a empezar a colocar algo de la identidad específica de mi revista ¿sí? sitio web apariencia configuración logo voy a colocar el logo en mi revista tengo el logo cargado tengo la oportunidad de poner texto alternativo como recomendación SEO ¿sí? para mejorar el posicionamiento siempre es útil poner un texto alternativo ¿sí? para que los buscadores puedan encontrar mejor lo que queremos decir en esa imagen incluso también para aquellas personas que utilizan un software de lectura miniatura de la revista ¿sí? voy a mostrar donde queda esa miniatura de la revista por ejemplo voy a poner este QR ya que ustedes puedan diferenciarlo bien también tengo la opción de texto alternativo y imagen de inicio imagen de inicio voy a poner el logo que tengo aquí también tengo el texto alternativo le doy clic en guardar vamos a ver si me toma algún cambio de estos bien en primer lugar como ven el logo aparece en esta sección del logo si no cargo nada aquí aparece el nombre de la revista ¿sí? luego esta que dice imagen de inicio aparece aquí como banner siempre sobre el tema por default ahora si yo vuelvo a tema y aquí hago imagen de fondo de cabecera le doy guardar le saco la imagen de inicio como fondo de cabecera me la mueve la saca del header y la manda aquí al inicio a mí como me gusta yo la voy a dejar ahí volvió y voy a volver a configuración y voy a volver a tema y como este azul aquí no me gusta ¿sí? o lo puedo poner o verde ¿sí? o blanco o bueno ustedes verán en base a la gráfica que tienen ¿sí? ahora un recurso importante que me parece bueno utilizar sobre todo cuando estamos trabajando con estilo es inspeccionar las diferentes webs ¿sí? bueno yo vi una web de una revista que me gustó mucho el color S ¿sí? si yo no hice branding si no me pasaron los colores de mi revista bueno ¿cómo hago para capturar específicamente el color de otras webs? o me lo pasaron pero me pasaron esta gráfica en JPG y no sé qué color es esto ¿cómo hago para llevar esto exclusivamente acá? bueno vamos a utilizar la inspección ¿sí? esta herramienta hago clic con el menú contextual con el botón derecho y voy a inspeccionar vamos a ampliarlo lo colocamos ahí yo en este caso lo tengo aquí abajo puede aparecer aquí al costado este es una forma de conocer ese color y yo aquí voy a ir viendo los estilos es muy importante que se aníguen con la utilización de esta inspección porque a ustedes les va a permitir rastrear las diferentes clases que luego van a poder modificar el H2 en este caso pero también todo lo que tenga que ver con diferentes clases de secciones aquí en la página en el sitio web de los JS en este caso en este caso lo abrí lo único que busco para obtener ese color es uno de estos campos de colores ¿sí? podría también ir seleccionar por aquí bueno, esto es here lo muestra obviamente no me va a mostrar el color de la imagen porque es una imagen pero puedo abriguarlo en el siguiente cuadro aquí tengo un campo de color hago clic ahí hago clic en esta cuanta gotas e ir rastreando el color que quiero aquí lo veo hago clic acá me lo tomo al verde y me dio el código en este caso extra decimal que estoy usando lo copio voy a mi OJS lo pego si quiero cambiar la nombrilatura si no es de hexadecimal y es otra bueno, la voy a dejar por aquí pero yo trabajo con esa ahí está le doy clic en guardar cierro esto todo lo que yo haga ahí afecta solamente al desorden como ven ahí el color todavía no me lo tomo lo que voy a hacer es cerrar acelerarme el que lo guardé herramientas borrar caché de datos abro nuevamente la ventana de incógnito y cargo ahí me lo tomo no me queda tan lindo me queda algo para trabajar todavía pero bueno tengo esa opción en el caso de que por ejemplo quiera que sea blanco voy y lo coloco en blanco siempre recuerden que para borrar caché de datos tienen que realizarlo desde el administrador si no tienen ese error no van a poder borrar caché de datos ahí está ahí me lo tomo blanco voy a inspeccionar voy a inspeccionar selecciono el menú y aquí tengo el background blanco bien bueno por ahí vamos haciendo algunas personalizaciones las formas que le tenemos que personalizar estamos en configuración he cargado el logo he cargado imagen de inicio miniatura de revista cuando se utiliza la miniatura de revista solamente en caso de portales solamente en caso de portales ¿qué quiere decir un portal? OJS tiene la función nativa de poder implementar muchas revistas en una sola instalación o MP lo mismo entonces si mi instalación tiene una sola revista la miniatura no se va a usar y puedo trabajar en la baja de estilo de una revista ahora en este caso por ejemplo tengo cuatro revistas bueno ¿dónde se muestra la miniatura en la revista? en el portal es decir donde se muestra toda la revista que hay en la instalación como ven aquí tiene la imagen esta es la de recibido la de la revista ¿sí? miniatura solamente se va a utilizar para eso ¿sí? una nota también sobre lo que tiene que ver que vimos recién con la plantilla que empezamos a armar y que vamos a seguir trabajando si tienen una revista la cargan directamente aquí sin problemas porque van a tener un solo footer van a tener un solo menú ahora si tienen que trabajar sobre un portal es decir sobre una web en la cual va a tener diez revistas bueno lo recomendable es que siempre trabajen desde la sección de admin ¿sí? y carguen dentro de lo que es sección de admin configuración de sitio apariencia del sitio en general en lo posible una hoja de estilo para todo el sitio aquí van a encontrar esta opción recuerden que es administración configuración sitio apariencia configuración hoja de estilo del sitio ¿por qué? porque todas las revistas que estén dentro del portal van a tomar por defecto esta estructuración que yo le di al footer y la que le di al header principalmente ¿sí? y eso es recomendable que lo hagan para que no les quede el portal con un estilo y la revista con otro estilo ¿sí? como es en este caso por ejemplo en CNN entonces si van a trabajar sobre un portal lo recomendable es primero cargar una hoja de estilo o trabajar una hoja de estilo de cuestiones básicas que quiero que tenga el portal ¿ok? o decir que compartan todas las revistas incluso este acceso general de todas las revistas principalmente es algo simple en el header y algo simple en el footer después sí ya voy a trabajar en todas las revistas que tengan que trabajar por ejemplo la revista Masterclass tiene toda la misma estructura pero los colores son verdes verdes la revista Test o la revista Entorno de Prueba tiene toda la misma estructura que yo le he ido definiendo pero trabaja sobre el color naranja como branding bueno esas cuestiones las puedo ir haciendo entonces ahí ya le voy dando un estilo personalizado a cada revista pero siempre es recomendable que tengan una estructura general con todo el portal ¿ok? entonces van a poder cargar una hoja de estilo en cada una de las revistas y también una en el portal de internet los estilos del portal van a afectar a todas las revistas a menos que un libro contrario ¿no? como digo lo contrario con una hoja de estilo específica configuración configuración y de página y aquí me gustaría darles algunos tips así que vamos a retomar y luego ya no sé que viene y de página está por defecto esto en la Js ese color yo entonces todo el texto que pongo aquí guardo y va a empezar por decir acá acá abajo y por ejemplo yo quiero unas credit commons quiero utilizar mi licencia a mi me gusta utilizar ese y aquí credit commons me da el código para pegar utilizo el ejemplo de credit commons porque es fundamental siempre es eso ¿dónde lo pego? ¿bien? algunos campos algunos campos en la Js tienen esta opción y otros algunos tienen esta opción entonces esto significa como código que es lo que vamos a utilizar ahora bueno tengo eso que escribí recién bajo y escribo este html que está andado que copie el credit commons le doy click en ok y ahí ya le he agregado una licencia con un hipervínculo tengo un hipervínculo no es target blank es decir me saca de mi página ¿cómo puedo modificar eso? bueno a este hr puedo agregarle algo de código en línea que es lo que se puede trabajar ¿bien? por ejemplo aquí le puedo agregar algo de código target get en blank creo que eso debería funcionar y o no voy a hacer click aquí he entendido que lo tengo pestaña pero algo de código debe estar que se puede mantener el y target es no no ¿Qué pasa si el código no funciona? Son dos recursos que yo les quiero mostrar. ¿Por qué son necesarios cuando somos editores y no tenemos conocimiento de código específico? Que estos enlaces también se los he dejado en el curso. El de CSS en esta página, el CULP.mv3, y el de HTML, que me parecen fundamentales. Porque a ustedes les van a ayudar a poner algo de código específico. Que puedan ir utilizando. Entonces, yo lo que quiero es ver qué está pasando aquí. Que no puedo corroborar este código. Tengo el hr, tengo el target, pero algo no me lo está tomando. Entonces, vamos a buscar cómo se escribe el código target blank. A ver en qué le estamos cerrando. Escribir el atributo. Voy a copiar directamente de ahí. A ver si lo podemos seleccionar. Ah, el problema es el siguiente. Que como ven, puse de este lado de la cómica y desde el otro lado. Ahora debería seleccionar. Ahí está. Ahí me abrió esa licencia en esta otra pestaña y no me sacó de mi raíz. Estas cuestiones, ¿por qué vienen al caso de la apariencia? Porque es fundamental que nosotros, donde tengamos esta sección de código, nosotros podamos recurrir a ella. Nosotros vamos a recurrir a ella. ¿Cómo vamos a recurrir? De dos formas. Vamos a recurrir de una forma colocando estilos en línea. Por ejemplo, que yo a este texto. ¿Por qué vamos a poner estilo en línea? Porque no vamos a tener muchos recursos. Yo voy a tener el recurso de negrita. El recurso de cursiva y algunos más. Pero no muchos más. Entonces, quiero que este texto sea rojo. Bueno, le voy a colocar un estilo en línea para que sea rojo. Una de las opciones. Necesariamente acá tenemos que acceder a lo que es CSS. CSS básico. Pero, ¿dónde los reviso? Les recomiendo este link, que es el que usamos como referencia para que ustedes puedan profundizar en el lenguaje CSS. Entonces, le voy a colocar estilo en línea. Y voy a poner style. Abro las comillas. Y le voy a poner lo que quiero darle a este párrafo específico. Le voy a poner color, que es para el texto. Y le vamos a poner red. Puedo poner la red. O bien puedo tomar un código hexadecimal como me realizaron recién. Vamos a hacer una toma. Y ahí ya se puso el color rojo. Le doy clic en guardar. Vamos a recargar. Y ahí aparece el color rojo. Esa es una de las formas. Estilo en línea. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer algo un poquito más complejo. Una tabla. Como la que tenemos hecha en esta web. Que hicimos en esta web. En la cual dentro de una página. Tenemos una tabla. Que va mostrando acorde. Cuando se le selecciona. Diferentes contenidos. En este caso son las políticas editoriales. Bueno, si quiero hacer algo un poco más complejo. Lo ideal. Sería que. Aquí. Yo trabaje. Lo que es HTML. En la sección de código. HTML. Pero no con estilo en línea. Lo vamos a hacer de la segunda forma. Que es. Llamando a una clase. Que se va a encontrar. En la hoja de estilo. Lo que ya. He empezado a crear. Si. Esto vamos a tener que ir. Sección por sección. Página por página. Lo esperamos hacer. Que por ejemplo. Yo tengo. Esta tabla de HTML. Que es algo muy similar. A lo que ustedes ven aquí. Si. Tengo el HTML. Tengo el HTML. Perdón que no esté. Con sangría. Que no esté inventado. Pero. Al copiar un texto. En no JS. Y al volverlo. Si. Al editor. No lo van a ver. Con sangría. No lo van a ver inventado. Así que van a ver todo. En la misma línea. El código. Entonces. Por eso. Lo he copiado. Aquí. De esa forma. Entonces. Como van a ver. Cada una. De las. Del párrafo. Cada uno de los elementos. El h3. O el div. O la lista. Va a tener. Una clase. Asociada. Y. Esto. Lo que yo. Por ejemplo. Voy a pegar. En este caso. En. Parte del footer. Y. Entonces. Voy a tener. El div. Con la clase. La tab. Y. A donde. Cierra. Activa. Un. 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 Y. Ahí está. Yo tengo este. HTML. Lo veo aquí. Y. Y. Ha mostrado algo. Obviamente. Esto. No iría en el footer. Pero. Ahora. lo pongo. Para que vean. Como el HTML. Si. Puede. Mostrar algo. Ahora. Esto tiene. Clases. Que todavía. no tienen estilo definido si yo voy a poder de mi web voy a ver esto entonces estos estilos que tengo aquí y estas clases que tengo aquí que no son en línea que el show puede ver otras y contenido está uno y las voy a tener que necesariamente colocar en la misma hoja de estilo que yo he empezado a definir por ejemplo voy a tener tab con sus estilos tab contenido con el css específico que tiene que tomar ese html y esa clase que yo he colocado ahora porque es importante esto si yo más ya de que hacer una tabla de estas desde cero por ahí va a depender de cada uno de la cantidad de tiempo que quieran destinarles lo importante destacar aquí es que tienen estas dos formas de insertar el estilo y una es el estilo en línea algo que es rápido y ustedes lo van a ver ahora si ya quieren algo más complejo como una tabla necesariamente van a tener que empezar a utilizar clases y para llamar a esos estilos que se encuentran en la hoja de estilos que ustedes han empezado a desarrollar y aquí tenemos otras opciones y por ejemplo puedo agregar una imagen sin problemas buscaron algo que esté en url online y o puedo subirla directamente de mi ordenador puedo agregar hipervínculos y puedo elegir el target directamente desde aquí es decir que se abre una nueva ventana sin hacerlo en código como dice recién y puedo hacer una cita o puedo crear una lista si esas cuestiones son las que voy a tener opción aquí pero bueno probablemente si quiero hacer algo un poco más complejo y ya vamos a ver mañana cómo retomamos el encuentro que viene como retomamos un estilo en el footer necesariamente lo voy a tener que hacer de código armando la estructura html aquí y llamando a unas clases ccc que van a estar en enojar en este lugar por último bloques laterales y los bloques laterales son los que van a aparecer en este lugar y en el ojs y los puedo activar a los que ya vienen por defecto estos bloques que vienen por defecto activados ahí empezaron a aparecer información los otros no aparecen suscripciones porque no están activadas y cambio el lenguaje porque solamente tengo un lenguaje pero el de rss rss si debe aparecer ahí está pero puedo crear algunos personalizados puedo crear algunos personalizados por ejemplo que yo quiera que aparezcan los logos de los índices en los cuales está cómo lo voy a hacer voy a ir a módulo voy a ir a gestor de bloques personalizados si no aparece aquí recuerden que primero voy a ir a la galería de módulos aquí voy a buscar el line de bloques personalizados para activarlo y una vez que lo instalo le doy clic en activar y le doy clic en gestionar bloques personalizados voy a añadir un bloque personalizado y aquí también tengo las mismas opciones uso unas más tengo el fullscreen que me permite trabajar un poquito más amplio pero voy a agregar mi logo por ejemplo voy a subir una imagen en este caso voy a subir un logo pero bien podría ser el logo del índice le puedo dar dimensiones y ahí está y le puedo poner un de ella estudio voy a copiar el link de Pyday Studio y se lo voy a colocar aquí link tarjet blank y también a la imagen la imagen también le puedo poner link ahí está eso es lo que armé si ustedes van a revisar el código tienen eso tienen un párrafo tienen un href es decir un link un tarjet blank una animación una imagen que es la que he cargado y esta la pueden utilizar en otro lugar porque ya quedó cargada en su servidor esa url por ejemplo lo voy a copiar bueno tengo el alt con las dimensiones y abajo tengo otro párrafo con el nombre Pyday Studio y el enlace le doy clic en guardar le doy clic en guardar aquí luego vuelvo a apariencia y aquí lo voy a recargar aquí está el bloque personalizado puedo crear la cantidad de bloques personalizados que quieren pueden ser los logos de la red social guardar recargo y ahí aparece ¿si? ese logo es medio grande entonces ¿qué tendría que hacerlo para mejorar? bueno vuelvo a bloque personalizado esto es lo que está personalizado logo y achicarlo puedo utilizar esta forma hay que ver si me lo toma a veces no lo toma el alt este ya se modificó pero si no al seleccionar la imagen le puedo poner un estilo y en estilo le puedo poner un CSS que lo reduce al 50% por ejemplo pero a ver si con este movimiento me lo toma voy a borrar caché nuevamente aparentemente esa modificación eso es algo que suele pasar entonces lo que vamos a hacer es agregando la red de colina e intentar que no fuera esa reducción voy a irlo voy a ir aquí voy a buscar la imagen tengo la red style y vamos a agregar un ancho acá aparece librado es lo que suele pasar cuando tratamos ese estilo específico pero vamos a ver ahí se reduce un poco bien como ven aquí sigue apareciendo mal en este visor pero no y aquí se adapta un poquito entonces es una opción para reducir alguna imagen obviamente que yo aquí quiero poner cuatro imágenes cuatro una al lado del otro voy a tener que hacer y lo vamos a revisar en una tabla y es la forma fácil de insertar alguna imagen para ordenarlas y que no queden muy desfasadas si es una abajo de otra no va a haber problema si es una al lado de otra lo recomendable es tabla esta no tiene nada por ejemplo alguna de estas revistas si tiene entonces para hacer esto lo vamos a tener que hacer necesariamente en tabla ¿cómo se hace la tabla? les vuelvo a recomendar que se guíen por los tutoriales de esta página e incluso pueden copiar estos códigos y obviamente van a tener que trabajar para adaptarlos para insertarlos pero aquí tienen algunos códigos ya listos para implementar sobre todo en lo que es HTML en lo que se refiere a HTML puedo copiar este código puedo practicar incluso para ir modificando algunos de los estilos o alguna de las estructuras HTML de la tabla para invertir imágenes lo hago ahora bien me gusta como quedó y vuelvo apariencia repaso lo que estábamos viendo vimos bloque 3 vimos algunas cuestiones un poco más complejas de pide página y avanzado para cerrar tengo la hoja de estilo que ya la he empezado a implementar en el próximo encuentro vamos a ver cuáles son las clases principales que tiene OJS y clases que ustedes al inspeccionar van a ver en todo software OJS incluso de OMP y van a ser las mismas entonces ya las podemos retomar en la hoja de estilo que le vamos a dar nosotros en la plantilla y poner algo de CSS personalizado y vamos a repasar un poquito eso pero aquí nos quedan algunas facciones pendientes por ejemplo subir el Facebook es importante muchas revistas no tienen dónde se va a visualizar eso es aquí arriba que por defecto viene el de PKP en la pestaña tengo la opción también de poner el texto alternativo le doy clic en guardar recado ahí está vieron cómo inmediatamente se cambió ya no aparece más el de PKP sino que aquí arriba aparece el logo de mi revista y por último algo de contenido adicional el contenido adicional que yo coloque aquí va a aparecer aquí abajo antes del footer y después del el main después de todo lo que tiene que ver con artículos que voy mostrando en la revista ahí va a aparecer ahora de la misma forma puedo recurrir a código puedo recurrir imágenes si quiero subir por ejemplo un banner ahí abajo que diga un llamado a publicación o algo puedo realizarlo tranquilamente y también puedo insertar un video esto me interesa que a ustedes les quede de cómo insertar un video de una forma medianamente sencilla porque no tengo aquí la opción de colocar video o traer un video entonces cómo hago vamos a poner un video en el canal de Payday Studio que también les invito a suscribirse vamos a poner esta presentación entonces lo que hago es entrar al video voy a hacer clic aquí en YouTube en compartir en compartir tengo una opción que dice insertar aquí tengo un código ya armado con iframe que es lo que necesito y puedo incluso seleccionar el momento en el que empiece pero voy a copiar este código copia ese código vuelvo a OJS voy a ir a este botón de código que es el que me facilita y pego el código que copié de YouTube le doy clic en OK y ahí ya se guardó el video voy a ir al front y aquí ya lo tengo lo tengo todo alineado a la izquierda como ven y yo quiero solamente que esto se alinee en medio bueno tendría que editar este código buscar la forma de a lo mejor agregarle un style a ver si me lo tomo ¿no? un texto ahora centro al párrafo y a ver si me lo toma ahí está ahí me lo alineó el centro del libro del libro de la estructura siempre dando el nivel mayor entonces me lo alineó en el medio incluso podría hacer todo eso con esto que ya lo vamos a ver en la clase que viene a través de hoja estilo porque esta son cuestiones por defecto del tema incluso si quisiera darle un borde podría ver la forma de darle un borde a todo el párrafo a ver si me da un border un borde un borde de sol un borde de píxeles y le vamos a poner el green para tomar un color cualquiera aquí lo toma ahí está me lo tomó pero sobre todo el párrafo vamos a ver si lo puedo modificar vamos a sacar de aquí y vamos a ver si el el item está esto es estilo guardar ahí está ahí está me hizo el borde exclusivamente al video y le vamos a poner en vez de dos píxeles el item para que se note ahí está entonces ahí le hemos agregado algo de estilo directamente a ese el video ese insertado ¿si? bien y para ya cerrar y dar lugar a las consultas y comentarios CSS básico y ustedes lo pueden ir retomando siempre desde acá desde esta página van a encontrar muchísimos tutoriales pero yo les recomiendo esas cuestiones por ejemplo aquí bueno borde ¿cómo hago un borde en CSS? entonces voy aquí a buscar borde directamente o me fijo aquí que es lo que yo tengo por ejemplo aquí tengo CSS border entonces ingreso ahí y bueno ahí ya tengo algún detalle de qué poner ¿si? recuerden que lo estamos haciendo en línea entonces cuando uno lo hace en línea utiliza este método que les he mostrado ¿si? pone style este símbolo abre las comillas y pone lo que quiere ¿si? border y las características del border el sólido los pinceles pero ese detalle ¿si? lo pueden profundizar aquí ¿si? si bien nosotros vamos a retomar la semana que viene cuando vayamos directamente a lo que es la hoja de estilo esas cuestiones básicas siempre tienen para profundizar en este conocimiento de HTML y CSS desde aquí ¡Gracias!